Si tú supieras qué me pasa cada vez que te veo Quisiera confesarte que todavía tengo el video Tal bellaqueo Qué bueno que te veo de nuevo, mi cielo Sé que llame primero pa' vernos los comernos Yo no me olvido de ti Tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida El polvo de su vida Yo no te leí Mi cama fue ¿Quién vengo ahí? Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Yo no te leí Mi cama fue ¿Quién vengo ahí? Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Me como una, me como tres Pero ninguna me lo hace como es Tú eres testigo Tú naciste pa' chingar conmigo Quédate el weekend entero Enrolamos y fumamos primero La nota en el cielo Yo no te leí Yo no te leí Mi cama fue ¿Quién vengo ahí? ¿Quién vengo ahí? Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Ella siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ella no la mataba Poco a poco ya no te necesitaba Ella sonreía mientras lo enrolaba Y tú Diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú Y en un estado te manda a decir que Y ahora todo cambió Me toca a ella Mari una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió Me toca a ella Mari una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Cambió, cambió Y tú estás pagando Se fue el balón y quiere seguir jugando Mientras lloraba tú estabas tomando Ahora estás llamando y ella se está cambiando Que va pa' la calle Sin dar detalles Con ese traje yo dudo que ella falle Siempre linda como sin maquillaje Siempre en línea automático el mensaje que Ahora todo cambió Me toca a ella Mari una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió Me toca a ella Mari una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella No sé si te lo han dicho antes Pero después de haber comido en tantos restaurantes Los más caros, más ricos, más finos y más elegantes Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca es mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y nadie como yo pa' ti Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo necesitas Tú eres perfecta Tú eres perfecta Sin el noventa, sesenta, noventa Después de al mundo yo darle la vuelta Te tenía al lado y no me había dado cuenta Que tú eres perfecta Y quiero que me veas como yo te veo Cuando me vea guapo y cuando me vea feo Quiero que me quieras como yo Te quiero como yo Te quiero como yo Te quiero Quiero que exageres como yo Exagero Y no te me rías porque esto es en serio Quiero que me quieras como yo Te quiero como yo Te quiero como yo Te quiero Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca es mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca es mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Nada más que tú Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Somos de las doce, nos fuimos de Rose Hoy voy a lo loco, ustedes me conocen Reggaetón de Tego, pa' que se lo gocen Saben quién es Barbie, lo presenta Jose Y yo no me complico, como te explico Y a mí me gusta pasarla rico Como te explico, no me complico A mí me gusta pasarla rico Después de las doce salimos a buscar el party Ando con los tigres, estamos en modo safari Uno fue violento que parecemos escariz Tomando vino y algunos fumando maíz La policía está molesta Porque ya se puso buena la fiesta Pero este amor legal no me pueden arrestar Por eso yo sigo hasta que amanezca en Tego Yo no me complico, como te explico Y a mí me gusta pasarla rico Como te explico, no me complico A mí me gusta pasarla rico Dale, no se atímida, rompe abusadora Arranca el suelo con la batidora Dale, tímida, rompe abusadora Arranca el suelo con la batidora Solo no se atímida, rompe abusadora Dale, no se atímida, rompe abusadora Solo no se atímida, rompe abusadora Oye, pa' romperla Hay party en la terraza No va a haber nadie en mi casa Comamos la misma taza Contigo me convierto en perro de raza Por más que le trate no le da Llega full de seguridad Gana siempre, todo se le da Hay niveles pa' llegar Mejor no miren pa' acá Ey, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves Tú lo ves, tú lo ves Echa pa' acá que desde lejos se ve Ese booty desde lejos se ve Se viene demasiado bien Si tu cadera se lleva en un 100 A carajo la pena si quiere más ten Cine caldera en el top ten Ey, uff, dale acelera Ey, que te espero afuera Ya que despertaste la tierra Pase high drive Aquí tengo una tera Chale, monta, te ven como tú No se ven Baby, tírate pa' poner ten Ese ten La cadena de ven Es un make-back no ven Yo te quiero porque en tus amigos también Tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves Tú lo ves, tú lo ves Echa pa' acá que desde lejos se ve Ese booty desde lejos se ve Chípa dime Chípa Es que rompiendo En la pista Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Si Dios lo permite Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Yo te tomo su un beat A capela Suave que la noche espera Ya te encendí como vela Y te apago cuando quiera Negra hasta la noche como pantera Ella coge el plano y lo desmantela No es de Puerto Rico y me dice mera Tranquila, yo pago Guarda tu cartera For real Madre y Medellín Que lo otro sí que tenga que pedir Te seguí, me cambié de caril María aún no sé si lo vení For real Madre y Medellín Que lo otro sí que tenga que pedir Te seguí, eh Te seguí, me cambié de caril, eh María aún no sé si lo vení Yo te como sin beat A capela Suave que la noche espera Yo te encendí como vela Y te apago cuando quiera Negra hasta la noche como pantera Ella coge el plan y lo desmantela Ella coge el plan y lo desmantela No es de Puerto Rico y me dice mera No es que la yo pago Guarda tu cartera For real For real Madre y Medellín Eh Que lo otro sí que tenga que pedir Eh Te seguí, me cambié de caril, eh María aún no sé si lo vení For real Madre y Medellín Eh Que lo otro sí que tenga que pedir Eh Que lo otro sí que tenga que pedir Eh María aún no sé si lo vení Oh Vamos de nuevo A veces pienso que tienes alguien nuevo Porque ya no te veo En el mismo jangueo Me acuerdo aquella noche que eran de perreo ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo A veces pienso que tienes alguien nuevo Yeah, yeah, yeah Baby, háblame claro, dime Antes salías pa' hasta abajo conmigo los fines Ey Ahora di que eres de tu casa Dime qué te pasa Están pidiendo calle esos jeans Ese juri no tiene dueño Llegaste de eso, yo no sé cuáles te empeño Sal de tu casa pa' que se te vaya el sueño Vamos a fumar, prendemos un leño Baby, hoy es tu día Olvida las penas Sal con tus amigas Siéntete bien buena Lo que tú querías Sol, playa y arena ¿Dónde estás metida? ¿Por qué? Yo no te veo en el mismo jangueo Me acuerdo aquella noche que eran de perreo Pa' que le estás huyendo Pa' que le estás huyendo? Vamos de nuevo A veces pienso que tienes alguien nuevo Porque ya no te veo en el mismo jangueo Me acuerdo aquella noche que eran de perreo Pa' que le estás huyendo Pa' que le estás huyendo Vamos de nuevo A veces pienso que tienes alguien nuevo Baila, baila, baila Baila música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Baila, baila, baila Baila música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Baila, baila Baila, baila Ven conmigo Ven conmigo Baila Baila La música testigo Ya la veo Mamacita Luis Butón es su vestido Su vestido Diamante Le gusta cuanto al oído Yo le digo Mamacita, mamacita Que bonita Mamacita 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 Que bonita Mamacita Ella no le baja nunca tumba Siempre esta lista pa' la rumba Dos amigos que la secundan Salen y gastan las puntas Le gusta sudar el alcohol Solo la pasan mejor Un vestido de Cristian Dior Siempre llega cuando sale el sol Dame lo que yo sé Una botella y el rosé Que los choris tiene sed De seguro y móvil la rompe Ella tiene algo que hace que a mí me guste Ella tiene algo que hace que a mí me guste Ella tiene algo que hace que a mí me guste Cuando me llamó Mamacita All right Uh-huh Oh, you got me saying Ooh la la Ay Dios mío Oh, oh, my God Call me Mamacita Que brindes No me hacen nada Para el huevo Escaita Yeses Puta Toca Frau Maradona Me hacen nada Gracias por ver el video